A poco más de tres meses que iniciaron los trabajos para el rescate del lago de Pátzcuaro, se logró rehabilitar al rodador de 11 manantiales en las inmediaciones de la isla de Urandén, mismos que gracias a la afluencia de agua han logrado que la navegación en los canales se vuelva a tener para la comunicación diaria de a los habitantes de este sitio, cuya principal actividad económica es la pesquera. Para ahorita, para esta temporada que acaba de pasar de la sequía, pues nos ha ayudado un poco en la economía, porque la verdad batallamos mucho con nuestro trabajo, nuestro trabajo es la pesca, y pues le batallamos algo, lo que es los meses pasados, ahorita gracias a Dios ya está recuperando a nivel el lago, y pues es favorable para nosotros, para que sigamos teniendo nuestro trabajo, la pesca. Estas acciones en pro del rescate de la cuenca del lago de Pátzcuaro, ha permitido mitigar los estragos severos de la sequía, que a decir de pobladores, tuvieron momentos severamente críticos para poder pescar, debido a las condiciones fangosas y de asolve del propio lago, que en ese punto no rebasaron más de los 15 centímetros. Ahora, incluso en los manantiales se puede observar la presencia de pescado nadando en las aguas azul turquesa. Ahorita el que sacamos más es la mojarra, la carpa también sale bastante, pero casi no tiene venta. Lo que más nos ayuda es la mojarra, pues trucha sí hay, pero muy poco, raro y el pescado que uno saca, pues trucha. El pescado blanco, pues casi, es que casi no nos dedicamos, dedicamos más a la mojarra, pues es en lo que nos va mejor. Charal, pues también se ve que hay, pero hace falta dedicarlo, pues, dedicarlo un poco más a cada pescado, cada pescado tiene su tipo para... Ese pescado es, bueno, ya es de aquí, se llama, nosotros le llamamos la carpa. Y lo que nosotros vemos aquí, que en donde anda haciéndose un canal nuevo, o sea, anda escarbando, entra en los pescados. ¿El pescado busca el agua? Busca, más que nada, no el agua, sino la comidita, lo que hay en la tierra. Porque a lo que vemos, pues, aquí, que cuando sube el agua, digamos que sube por aquí, más arriba, los pescados llegan hasta la horita a buscar, a lo mejor, gusanitos, lombrices. A decir de los pobladores, estas acciones han generado empleo temporal, pero sobre todo han permitido volver a tener conexión entre los canales de navegación que se utilizan para el transporte de un punto a otro diariamente, además, que han vuelto a sus actividades de la pesca. Según explicaron, el pescado que se observa nadando en los manantiales es nativo del lugar y se trata de carpas que van del lago a los manantiales en busca de alimento. El tipo de pescado que más se extrae actualmente de esta zona del lago es mojarra y carpa, ya que la trucha ha disminuido en gran cantidad y el charal se extrae, pero de la parte más profunda del lago. Cabe destacar que la isla de Urandén también tiene una reserva de pescado blanco, mismo que se encarga de cultivarlos y una vez que adquieren el tamaño propicio para su desarrollo, son liberados de nueva cuenta en el lago. Con imágenes de Ángel Martínez, Informo Paranoti 13, Margarita Reola.